Hola y muy buenas a todos, soy el Sieno Serpiente y bienvenidos a un episodio más de... Arquitecto de Prisiones, Prision Architect Y bueno, pues estamos aquí, primero voy a jugar con cascos porque esto de pro player pues me tiene un pequeño problema Y es que en el anterior episodio al final cuando me estaba despidiendo sin darme cuenta, sin ver nada, se me escapó un preso Como ni puta idea, dado que, por desgracia, estaba ocupado aquí mirando rollos, estaba... bueno, estaba aquí a otras cosas Y se me escapó, entonces hay que investigar un poco por donde se me ha ido Y de hecho, lo que vamos a empezar haciendo al episodio va a ser con una redada Así que vamos a poner a nuestros Glorious PC Master Race a mirar que cojones pasa Porque alguien ha debido cavar un túnel o algo porque la manera que se han escapado no ha sido muy buena Bueno, estamos encontrando unas tijeras, bebidas alcohólicas, va a haber aquí aislamientos a dolor Así que tendré que habilitar una zona de aislamiento ahora, en plan rápido No me va a costar mucho, tengo que cortar las de aislamiento para que se vayan rotando y a correr Hemos pillado bastante basura pero quiero saber por donde se me escapó Y por desgracia estuve revisando el vídeo y no he visto por donde ha sido Estaba también metiendo algunos planos para saber y planificar un poco como seguir con la prisión Vale, nadie me ha hecho un túnel así que no tengo ni puta idea como lo han hecho Pero ahora que hemos detenido algunos pinches guaticontellos vamos a... Ah, tengo cinco de aislamiento Vale, si ya están puestos así que nada, las tenía ya asignadas, mira eso que me ahorramos Y aquí va a ser el bloque de celdas B, vamos a hacer un bloque de celdas grande Aquí serán los de baja seguridad, aquí vamos a meter a los de media y luego haré otro aquí a los de A Y luego haré otra zona por aquí, no los quiero meter dentro porque quiero que haya una zona para putearles Esta como los de media no creo que la líen mucho, no obstante puede que me equivoque Además recordad que podemos hacer expansiones de terreno y demás Vamos a mirar también que subvenciones podemos pillar Tenemos la investigación de nutrición de peso, derechos de visita Vale, esto va a ser bastante fácil pero da muy poca pasta Certificación de seguridad, contratar jefe de seguridad, 10 guardias, desbloquear patrullas Vamos a poner esto y también la aclimatación también puede que la pongamos De momento vamos a hacer la certificación de procedimiento de seguridad que me interesa un montón Y a ver, vamos a ver, un preso tiene serias quejas, un preso subcrito, 8 presos han sido innecesariamente, bueno da igual Esto se le, que se entretengan como a los cojones Seguramente esto lo rote un poco para ampliar la zona de visitas dado que una de las subvenciones la tengo que hacer Vale, ahí tengo que tener 10 guardias, jefe de seguridad, jefe de seguridad lo tengo creo Por favor, personal, jefe de seguridad, jefe de seguridad, jefe de seguridad lo tengo, si es el director, ¿no? 10 guardias, tengo 8, no los voy a tirar tal cual Voy a tirar un guardia por aquí, otro por aquí Necesito desbloquear las patrullas a través de burocracia Y asignar 3 guardias a patrullar rutas, vale, pues Necesito despliegue, no, patrullas no era Patrullas y poner guardias a patrullar que eso será con la movida de despliegue Tenemos también un poco que asignar Asignar un poco Trabajos, más seguridad, solo Zona altamente, solo personal Vamos a asignar zonas de solo personal Como la zona de oficinas Y también Esto que va a ser solo de personal Mínima seguridad que esta zona Vamos a empezar Esto Que también vamos a poner compartida Bueno, no me he dejado poner compartida, así que Bueno, vamos a dejar Desbloqueado, será No, es que no me gusta desbloqueado Vamos a dejarlo así de momento Y la administración de nutrición Que bueno, eso ya tengo que hacerlo así por narices Supongo que Servir una comida a cantidad baja durante dos días Así que Hasta que esto no se ponga al 100% Vamos a seguir teniendo Pero eso es un pelín enfadados Vale, están aquí los Dirty console episodes Con sus teléfonos para PS5 Pero no vais a tener PS5, lo siento No os voy a poner consolas Vais a tener que vivir desintoxicados de consolas Debería reforzar esta valla De hecho, que cojones Debería no Voy a reforzar esta valla Con un muro perimetral No por nada Sino porque no me mola una mierda No me mola una mierda Estas Estas rajillas super cutres De hecho, esto también sobra Prefiero tenerlos bien contenidos Y como tengo pasta Voy a aprovechar para poner No, coño Voy a aprovechar para poner esto también Vale Vamos a mirar Pero vamos a mirar Que en utilidades Vale, todo tiene agua Todo tiene chispa Todo, todo, todo Generadores Vamos a ampliar Yo creo que vamos a ampliar Esta zona Vamos a ampliar la cimentación De esta zona Entrada tiene sobra Así que no me toques los pies Y dentro de poco También vamos a empezar A poner la movida De los presos Y demás Estamos con un flujo Muy bajo Estamos a meter más presos Por lo que veo Tenemos 76 de flujo Y es muy poca pasta Así que Vamos a cimentar también esto Porque estamos Si no, en la mierda Y creo que De momento Como los presos Estos de baja seguridad Duran muy poco Vamos a No construyáis No construyáis eso No construyáis eso Construir ese Como los presos De baja seguridad Se van bastante rápido Vale El peligro es bajo Vamos a hacer que construyan bien Que terminen este cimiento Para Ahora no Pero en un futuro Poner más Generador Bombas de agua Y demás Que nos van a hacer falta Aquí Eh Eh, eh No, no, no Se me ha escapado un pavo Pero con Porque soy subnormal Y he quitado la vaina esa No, soy subnormal Y está toda esa zona sin abrir Soy muy subnormal Y está todo eso sin abrir Soy Tonto Tonto el culo Se me han intentado escapar Todos los putos presos Confinamiento Se me quieren escapar todos los putos presos Tío No, 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 no Se me ha escapado otro tío Soy subnormal Soy subnormal Se me ha escapado Se me ha escapado media puta prisión Me van a meter una penilización tan gorda Que se me ha escapado hacer el culo Hasta que no se cierre eso Aquí no salen ni ideas para afuera Ya os podéis enfadar Lo que salga de los huevos Qué hijos de puta tío Qué hijos de puta Qué hijos de puta Qué hijos de puta Y qué es un normal soy Qué es un normal soy Empezamos Terminamos el episodio fatal Y empezamos el episodio peor Es que soy idiota Claro, y esto es súper grande A la hora de construirlo Va a tardar, de Dios No, ahora sí que no me queda otra Que se jodan Y se pasen medio día encerrados Por hijos de puta Esos son los hijos de puta Presos cabrones Vale, de hecho hay un bloque gigante Esto va a tardar de su puta madre encerrarlo Es que qué idiota soy, tío Qué idiota soy Bueno, eso es lo que pasa Yo no soy de jugar Tycoons Me mola un montón De hecho, es el segundo Tycoon Así que juego un poco metiéndole horas Y es una pasada Pero soy totalmente negado en estos juegos Y ahora creo que me va a abrir toda esta puta mierda Espero que no se me tire este muro abajo Porque si me voy a cagar en todos los muertos de alguien Requiere entrada Voy a des... Abilir Voy a demoler Voy a demoler una habitación Voy a poner aquí No, 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 no No demuelas, no demuelas Bueno, da igual Solo he quitado un muro Da igual A ver, salas Parad, 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 parad No, quietos, quietos, quietos Que se me acaba de... Ahora se me acaba de ir la flapa demasiado Gran puerta Bueno, eso es el plano Así que... Y voy a ponerle ahí el muro Anda Voy a ponerle el muro Serpiente Que te has lucido, chaval Te has lucido Quita la emergencia, anda Se me van a picar muy salvaje Venga, terminad ya eso, tíos Terminad Oye, obreros ¿Termináis eso? Solo tenéis que colocar una puerta Para que se cierre el cimiento Me cago en mi puta vida Que si no se me va a poner la cárcel A tomar por saco No por culo Venga Esto lo solucionaré muy fácil Vamos a... Ahí está Vamos a meter Glorious PC Master Race Ahora... ¡Eh, pero! Otro que se me escapa Otro que se me escapa Venga, tíos No me toquéis los huevos Solo tenéis que cerrar eso Solo tenéis que cerrar eso Ahora, pues venga Otra emergencia Con por culo Ahora, todos para adentro Como niños buenos Y se me escapa otro, tío Y se me escapa otro Y se me escapa otro Venga, media puta prisión Se me escapa Más Gracias Si esto ya está cerrado Si esto ya está cerrado ¿Por qué no se termina de cimentar? Debería estar ya cimentado Me cago en Dios Paso hecho de cimiento Bueno, tengo por culo Me pongo aquí una valla No, aquí una valla temporal Lo tenía todo bien pensado al principio La cagué al final Ah, venga Es que... ¿Por qué los obreros No me terminan las cosas? No, y no cierra No cierra ¿Por qué no cierra ese...? ¿Por qué no cierra esa mierda? A ver, cuéntame ¿Por qué no cierra? Ya está Emergencia afuera No entiendo ¿Por qué no cierra esto? No lo entiendo O sea, siempre que he puesto un cimiento Siempre se han cerrado las paredes con el cimiento Menos esta vez Algo he hecho mal No está terminado de construir No lo entiendo O sea, que tengo que gastar ahora Un millón de putos euros En cerrar este trozo de prisión ahora Bueno, pues nada Lo cierro No te preocupes Joder Ya me he enfadado Ya tenía que joderse el día Por alguna chorrada Todo el dinero que he perdido Por presos que se escapan Y ahora Abrir presos De riesgo bajo Venga ¡Ah! ¡Qué cagada de episodio, tío! ¡Coño! Ya, cerrar la puta prisión yo ¿Por qué? No lo sé No está cerrado Debería estar cerrado Es que no está cerrado Porque le entra el sol por arriba No entiendo qué le pasa a este bloque, tío No entiendo Esto no se debería hacer Porque si os fijáis Aquí está oscuro Y aquí no Aquí algo fallado ¿El qué? No lo sé No lo sé Estoy pensando ¿Qué le pasa a este cimiento, tío? Bueno, la siguiente comida Lo de comida baja Ya Ese detector de metales Me está salvando la puta vida, tío Vale, ya está Quieto, 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 quieto A ver, la alimentación Servicios, comida Saltabilidad Quieto 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 Otra vez disturbios Esta cárcel se me desmorona, tío Se me desmorona Claro, están enfadados Por culpa de la mierda La comida Ahí está Ahí está Ya está Vais a comer algo como cerdos Desbloquear patrullas a través de burocracia Militario ¿Dónde estamos militari? Para que se desbloquean las patrullas Tiene que haber seguridad El tío de seguridad tiene su despacho, ¿no? No, no tiene su despacho Vale, eso es un normal también Suave Que esto se está poniendo todo muy bravo Y no me está molando la mierda 1, 2, 3, 4, 5 Vale 1, 2, 3, 4 y 5 Aquí tiro el muro Si ya tengo el plano hecho y todo Eso que como ahora estoy En modo me cago en mi reperputa cabeza Qué tonto culo soy Me soy tonto el culo Qué epic pifia, tío Qué epic pifia Estoy perdiendo pastador ¿Y los 8.000 presos que acaban de entrar? ¿Qué? Tengo 23 presos y todavía tengo ese cauce de pérdidas No terminan al cimiento estos cabrones, ¿sabes? No terminan a patadas Me está tocando todo esto mucho el pito Más caro, pero más esto Ahora darle Me mola porque se está poniendo complicada la cosa Pero me está enfadando mucho Es que está construyendo solo este tío el cimiento No sé, tengo que abrir la cárcel Pero ya, porque voy a empezar a perder pasta Pero saco Tengo que ampliar las duchas Tengo que disminuir la enfermería Necesito más reclusos ya Vale, seguridad Vale, seguridad es para los guardias Así que ya tengo por culo Lo siento Gente de seguridad Sois muy majos Pero estáis ahí todos metidos vagueando En vez de haciendo lo que tenéis que hacer Porque te voy a expedir a alguno Me sobras tú Despachos Vale, ahora ya se me tiene que desbloquear patrullas Bien Soy muy manco Y me lo podéis decir mil veces en los comentarios Lo sé Vamos a hacer oficinas de sobra Me vais a llamar manco un millón de veces Y merecio, merecio Ah, solo gira Parece ser que es indistintamente de como lo coloques Así que no funciona Así que me la chupa un poco en los pies Venga, fuera Oficinas a saco ¿Y aquí qué pasa? Bueno, está todavía dando las pipes y demás Tengo ocho mil obreros Y no sé qué hace la mitad Se están tocando la polla de una manera Pero guapa, ¿eh? Aquí Iba a hacer un Iba a cerrar todo esto de patio Bueno, hasta que no se termine esto y tal Nada Ocho presos llegarán Y creo que no tengo celdas para todas Bueno Cuando lleguen esos presos Chapo ya Entra de cárcel Porque no podemos seguir perdiendo este flujo de De dinero Porque nos vamos a... Si no, la serie se acaba hoy Ya Se acaba hoy Antes de terminar el episodio Y ya se va a la mierda todo Al menos la pérdida es muy baja Y la puedo controlar El riesgo es bajo Vale, no hay riesgo Estos tíos Están comiendo bien Pero no se... ¿Qué es comida? Este vale Alta Vale Vamos a tener flujo positivo Me da igual que sea poco A ver Despliegue A ver Eh... La comida La comida lo había puesto Alta Alta Vale No sé por qué no me lo contabiliza Vale Certificación de procedimiento de seguridad Me hace falta tres guardias A las patrullas Que para eso Si tiene que desbloquear patrullas Patrullas Está desbloqueado Patrullas de guardias Desbloquear Las guardias Hace que hay una casilla De patrulla existente ¿Qué es esto? Una patrulla por aquí Aquí deberíamos hacer un acceso Pero de momento me lo va a sudar No se puede cambiar las patrullas No, o sea Solo se puede poner una patrulla Poner otra patrulla por aquí Y otra patrulla Ah, sin acceso ¿Cómo que sin acceso? Claro, porque se está cerrado ahora Ah, vale Por eso han trabajado Los obreros Tonto el culo, tío La pregunta es ¿Cómo los asigno? Vale, ya está Tres guardias para patrullar Aquí me he sobrado esto Porque esto es una patrulla Ya está Tres guardias a patrullar esto Vale, en teoría El certificado de seguridad Debería estar No sé si es que necesitaré Vale, bien Ya está Una tal Vale Esto Tres mil tres comidas Ahora tengo que Pillar derechos de visita Hacer clasificación de seguridad Asignar dos administradores de perros Y asignar dos guardias armados A una patrulla Invalidación de compromiso promesionada Tres presos Trabajar lavandería Esto me la suda Broma de reforma educativa Esto Por lo que es en las B Sube la tu capacidad en cuenta A este momento Lo voy a dejar Yo creo que Vamos a ponerle Derecha sesita Que eso es bastante fácil Solo me falta Añadir dos televisiones Y tres mesas de visitante Para eso Vamos a desmantelar Todo esto Vamos a poner una puerta Circunstancial por aquí Para que puedan trabajar En esa zona Aquí se ha apopeado todo bien Aquí se ha saltado el muro Bien Poner el muro Hijos de puta Si os hubieseis portado bien Presos de mierda Ahora os daría Las cosas otra vez Rápido Pero no me apetece Vale Objetos otra vez Las cabinas Que faltan Y los bancos ¿Dónde están? Los bancos de pesas Aquí Entonces Visitas 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 Perdón Visitas No coño Objetos Tío Vale Y dos televisores ¿Dónde están las televisiones? Televisiones 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 No me he total comprimido ¿Sabes? En plan Me la suda Total Vale Ahora tenemos que elegir Investigación y nutrición Eso se tiene que hacer sola En teoría Problemas de reforma educativo Aclimatar No Vale Esta vamos a hacerla con calma Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Yo creo que tengo que empezar Yo tengo que ampliar ya el comedor Los generadores Los puedo echar para abajo Así que yo creo que lo más fácil Un buraco aquí Desmantelar Esta vaina Ve lo que hago en eso O sea Hasta que no me construyen este muro Paso Hasta que no me construyen este muro Paso Venga Si todavía no me han construido esta puta puerta Tío Que vagos están hoy los Los obreros ¿Qué les pasa? A ver ¿Qué les pasa? Hay uno que Uno está ahí Hay uno Uno está ahí encerrado Que se joda Va ¿Quieres poner Una puerta Ahí? Por favor Vale ¿Dónde cojo? Ahora ya me he vuelto a perder Me cago en todo A ver Puerta de De la cárcel Aquí Venga Pa Demoler El muro Irritación Comedor Venga Entonces Aquí metemos más Otra mesa para servir Vamos a hacerlo Que tenga un espacio justo Por eso de aprovechar Ahora que esto lo está dejando en la mierda La alarma esta Les está jodiendo la puta vida Yo me pregunto ¿Cuándo tienen pensado Poner la puerta ahí? O sea ¿En serio tanto cuesta poner Una pinche puerta ahí? Pues mira Voy a poner una de esas de cárcel A ver si me hacen caso Venga Una puerta de cárcel Pero quiero que me hagáis caso ya Por favor Ahora sí ¿No? Venga Supongo que ya sí terminarán De construir todo No da igual que ahora Necesito un guardia Prefiero que tenga un guardia Porque ya no me fui una mierda Después de la fuga masiva De presos que hemos tenido No me doy cuenta Sí, pero claro El bloque de celas S No lo puedo activar de momento Hasta que no termine en este Tengo varios presos aquí Los pobres en la mierda Pero que se jodan Yo lo siento mucho No puedo hacer más Vale El riesgo es mínimo Vale, burocracia Que tengo que desbloquear cosas Tenía que desbloquear Yo creo que la armería, ¿no? Voy a desbloquear Dos alistadores de perros Dos guardias armados Armería por un lado Y perros Que va después de patrullas Y el CTV más adelante Es ese trozo de prisión Ya de una puta vez Por favor Un manz � Un manzateur de perros Un manzateur de perros Vale Chigo pensando por qué no termina el cimiento Pero bueno Ah, sí, ahí lo están haciendo, me cago en su puta madre Ahora ya Hasta luego termino el cimiento, así que no pienso abrir las putas jaulas Igual, no, no, es que no puedo meter nada más No puedo meter nada más Bueno, hemos superado la crisis Hemos creado y superado una crisis Tres pesos tienen quejas ¿Quejas de qué? ¿Quejas de qué? ¿Pavos? ¿Quejas? A ver, déjame cuentas Empieza a meter una paliza masiva a todos Por cierto, supone que tenía que haber Una patrulla dentro de la prisión Y no la veo Ahí está Ah, patrulla muy lento, por lo que veo No sé que quejas tienen, ¿sabes? Está todo bien O sea, tienen comida Tienen un régimen de alimentación alto ¿Qué quieres? Que os coma la polla Os coma la polla Ven así Cabrones Creo que voy a necesitar un fogón más ¿Cuántos cocineros tengo? ¿Cuántos cocineritas? ¿Cuántos cocineros tengo? A ver si con esto lo solucionamos La cárcel se me está haciendo muy grande, muy rápido Bueno chicos, no obstante Vamos a parar por aquí Tenemos ahí el bloque de las B preparado Hemos superado una crisis Nos ha fugado Hemos hecho una cagada monumental Pero bueno A veces se gana, a veces se pierde Hemos conseguido a menos recuperar la cosa ¿Qué hace un preso ahí? ¿Qué cojones hace un preso ahí? ¿Por qué? ¿Habéis metido un preso ahí? No, 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 no Solo personal Solo... ¿Dónde está? Solo personal Solo personal Caca No quiero un preso ahí Bueno, sin más Espero que os haya gustado Como siempre Se despide Si os repite Like, favoritos Si os gustó Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Adiós Adiós